¿Estamos? 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 ¿Estás filmando o no? Ahí está. Estoy acá con Cristian Coronel, el cuartetero de Catamarca, le entiendo un poco más de lo que es de música, y vamos a hacer una video de reacción al nuevo tema de Pimpinela, el último que sacaron, que se llama Traición, yo ya lo vi, pero vamos a ver la reacción, ¿qué opina Cristian? De este tema, vamos a mirarlo y después al final va a comentar qué le pareció. ¿Te crees que no me doy cuenta? Cuando la miro y te miro, el brillo de tu mirada, cuando te hablan oído, cómo has tenido el coraje, mira lo que has conseguido, que me traicione una amiga y traicionara a tu amigo. ¿Cómo poder explicarte lo que ha pasado conmigo? Estoy sintiendo por alguien lo que jamás he sentido. Esto no es culpa de nadie, la vida me ha sorprendido, y alguien supo escucharme, como tú nunca has podido. Ella está jugando contigo y conmigo. Quiero explicarte lo que me ha ocurrido. No quiero tu explicación, esto que ella me ha hecho no tiene perdón. Ella me va a engañar con tu engañado, tu amigo. Entre ellos ya estaba todo perdido, no me había hecho si ella me ha parecido. Esto no hubiera pasado si yo lo hubiera sabido. Quise contarte mil veces, pero jamás me has oído. ¿Cómo podía imaginarme? Era mi amiga y tu amigo. Si tú no lo has visto antes, fue porque no lo has querido. Ella está jugando contigo y conmigo. Me siento libre como lo que ha sido. No quiero tu explicación, esto que ella me ha hecho no tiene perdón. Ella me va a engañar con tu engañado, tu amigo. No es lo que piensas, no me has comprendido. Lo que ella ha hecho si ella me ha traicionado. Por una vez en la vida, escuchar lo que te digo. No es a ella quien amo. Esa persona es mi amigo. Claro. ¿Qué opinas? ¿Sorprendió al final? Sí. Sí, me sorprendió porque yo pensaba que estaba enamorada de la chica. Y que todos piensan lo mismo. Pero al final cuento que estaba enamorada de la mierda. No, es un tema. Y aparte, o sea, lo que vine explicando hasta ahí van a darme a entender que sale, que tiene onda con la otra chica. Pero en el final, se dio vuelta en un segundo y le ha confesado que... Pero es un temazo. Sí, un temazo encima de la historia, cómo viene y en la última parte donde ya él ya da la... Se da cuenta. Pero bueno, ¿te das cuenta hasta el final? No, no me he dado cuenta porque yo pensaba que era de la chica. Por eso a ver que se... Bueno, esta es la reacción de Cristian Coronel. Quedé el lado, quedé el lado, mirad la mano. La reacción de mi, mirad la mano. Quedé... ¿Por qué? La reacción de mi, mirad la mano.